Bueno, ¿qué habéis traído para Berto, aparte de las gafas? Bueno, pues hemos hecho una sección como introspectiva, ¿sabes? Una cosa filosófica, una sección que precisamente va a analizar el momento vital de cada ser humano, en este caso de vosotros dos, ¿vale? Vale, vale. Y la sección... Hemos puesto un nombre muy sutil para que lo entendáis, se llama... ¡Este es para saber cómo eres de viejo! ¡Claro, por qué! ¡Ay, bien! Claro, no, la historia es que los 40 son los nuevos 30, ¿vale? Voy a ganar. Y en el caso de Pablo, pues los 50 son los nuevos 35 o algo así. Entonces os vamos a preguntar cosas que se asocian con gente de edad madura. Y tenéis que contestar sí o no con sinceridad. Vale. La gente en casa también puede jugar porque, a ver, alguien de repente se da cuenta que tiene 20 años, pero que en realidad de actitud tiene 70. Estas cosas pasan. Claro que... Es decir, no tiene nada que ver la edad con lo viejo que sea. Por ejemplo, confundir un grupo de WhatsApp con lista de difusión, ya ha cruzado un poquito la línea, ¿verdad? ¡Ay, de edad! Pues vamos ya con las preguntas. ¿No resistáis que le duele mucho? Primera pregunta. No, no, pero tengo que purgarlo esto. Vale, vale. He venido. Lo quieres sacar fuera. No, si da igual que lo purgues o no, te aseguro que no se va a ir nadie de ese grupo nunca. Nunca. Yo igual me meto líder. Oye, ¿podemos meter a Pablo? Claro. Yo igual me meto otra vez. ¿Te interesa? Ahora es muy cotizado. Todos los famosos de España es el sitio en el que quieren estar. El que mola. Si no estás en mi grupo no eres nadie. Ahora es una secta ya. Es el club Birtenberg de los tontos. Venga, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Te parece que en tu época era todo mejor, sobre todo la música? Es que era mejor. ¡Oh! Vamos a ver qué vergüenza. A ver que los dos 20 dicen esto que no. Pero ¿cómo que era mejor? Todo mejor no. O sea, todo mejor no. Todo mejor no. Pero la música sí. Porque es la que me gusta a mí. Ya no, pero no es mejor. ¿Y Beethoven qué te parece y no es de vuestra época? No, pero es que eso es hacer trampa ya nada más empezar. Ya mira Beethoven. ¿Qué pasa? Que Rosalía no os gusta. No, Rosalía es la bomba y me parece que está inventando y es la leche. ¿Te gustan más los Bee Gees? No, idiota. Pero... Me gusta más. Y no se puede ser como esas discotecas que dicen, pinchamos lo mejor de los 50, 60, 70, 80, 90, 0, 0. Pero ahora no hay grupos como Alan Parsons, como Pink Floyd, como los Rolling, como los Beatles. No están. Lo añejo, añejo. Sí que hay, pero no lo sabéis apreciar. Bueno, da igual. Yo tengo una discoteca. Calla, que están hablando. ¿Te acuerdas? Sí, buenísimo. Ella fue yo. Bien, siguiente pregunta. ¿Tomas el café descafeinado? O peor aún, o peor aún, lo más de viejo que existe, infusiones. Oh, Pablo ya ha entrado. El infusiones. ¿Cuál tomas, Pablo? Espero que te tomes té de rojo. Tomo té verde. Oh, es muy de viejo. Sí, verde. Y por la noche, manzanilla. Con anís. Con anís. Hombre, no, pero así anulas la infusión. Es de abuela. Esto es de abuela de pueblo. Pero el anís, a ver, por lo bueno que... O sea, por un lado sano, por el otro... Por otro, pero si lo que quiero es dormir. Pero eso, bueno, dormirás bien seguramente. Pero Pablo, ¿te tomas la manzanilla esta como en un sofá orejero con un batín de cuadros? No, en los restaurantes ya no me da vergüenza nada. ¿En los restaurantes la pides? ¡Guau! En público. No hay más preguntas, hay solo dos. Siguiente pregunta. ¿A veces no te acuerdas por la tarde de lo que has hecho por la mañana? Hombre, por supuesto. No me acuerdo por la mañana de lo que he hecho por la mañana. Mira. Yo tampoco, Pablo. No. Pero vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. No, no hagáis pruebas. Sí, sí. Y mira, ¿qué invitado hubo el jueves pasado? Es decir, ayer fue lunes, el anterior programa fue el jueves pasado. Pero eso es lo peor trancas, que yo tampoco me acuerdo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¿Quién era? ¿Quién era? No hagáis esto. No, no, no. ¿Quién era? El Zapataqui. Me acaban aquí, claro. Ya sé que me acordaba, pero he disimulado. Oye, ¿el premio cuál es? ¿Qué es? ¿Un braguero? Estamos mal. Estamos todos llamados. Un domino. Siguiente pregunta. ¿Visitas cuando entras en Internet las mismas páginas web todos los días? Ah, mira. Ah, mira. Oye, esto es bastante joven, ¿eh? Yo visito páginas web, eso es de viejo. Son las redes sociales. ¿Son las redes? Hace mucho que no entro en una página web. ¡Hala! Es de viejo. Es moderno. Me he quitado de eso. Mira. ¿Pero en el periódico, por ejemplo, no lo lees en Internet? No. ¿No lo lees? No. No. ¿En digital? No lo lees o lo lees en pantalla. Lo leo en digital, pero con un... No sé cómo se llaman estas apps que te compilan los tuits y te hacen con una revista. Ah, sí. Oye, qué moderno. Muy bien, Pablo. Va, va. Ya sé. Yo no sé de qué hablo. ¿Es verdad que alguna vez te hemos pillado buscando Google en Google? Pues sí que lo he hecho, si te soy sincero. Vale, siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Te duele ahora mismo algo? Pero es por... ¿A qué te duele, Berto? Tengo un menisco roto, tío. ¿Yo también? Sí. Hombre. ¿El izquierdo? ¿El izquierdo? Sí. A mí se me sale por aquí. ¿Pero lo de atrás o lo de adelante? Lo de delante por aquí. Ah, no, yo estoy mejor. Yo lo de atrás. ¿Lo de atrás? Que a mí me han dicho que la jodida es la de delante. La jodida... ¿Y qué haces bailando aquí todo el rato? Hago fuerza. Hago fuerza para no... La torsión es jodida. Sí, pero a mí se me sale para el otro lado. Hostia. Es una movida. ¿Se puede ver? ¿Eh? No, no, no. A ver, pero habléis de los achaques, que eso sí que es de bien. Venga, sí que es muy de bien. Siguiente pregunta. ¿Te atreves ya públicamente a decir que un hombre es guapo sin que te haga dudar de tu sexualidad? Ah, mira. ¿Eso hace cuánto que lo tenéis? En honor a la verdad, siempre. Yo también. A mí siempre. Y me gusta mucho decir a los hombres que son guapos. A mí ya. Pues gracias. ¿Consideráis el uno del otro que sois guapos? ¿Cómo gracias? ¿Qué quieres decir? No sé, me he considerado como un piropo. Digo, me gusta decir a los hombres que son guapos y dice gracias. Ya, ya. Me lo he tomado como algo personal. Ya, ya. ¿Consideráis el uno del otro recíprocamente que sois un hombre guapo? Yo creo que Berto es muy, muy, muy cool. Es que Vector es súper cool. Y ahora que sé que tiene la misma cara que yo, por favor. Es que estamos, somos... Es más que guapo. Es otro nivel. Siguiente pregunta. Bueno, está la vergüenza, no sé. ¿La palabra vasectomía ha pasado por vuestra cabeza en algún momento? Pero se fue. Vino y se fue. Vino y se fue. ¿Y tú qué pasa, Pablo? ¿Que no te quieres quedar con la pistola sin bala? ¿Sabes qué es jodido cuando te lo recomienda gente por la calle? Pues claro, como la gente conocida, un poquito la peña por la calle es el coño de la Bernarda. Sí. Y ir yo con los tres niños... Te lo recomienda gente desconocida. Ir con los tres niños y peña decirme, ah, son tuyos, habrá que hacerse un nudito. Un tío por la calle. Un nudito, dices. Un nudito. ¿Pero el nudito quiere decir que ya no sale nada? No, no, no. No investigues ahora. Otro día te explicamos esto. Es que... Que hoy no, de verdad. Vale, vale, vale. Sí, creo que sale el cartucho solo sin la pólvora. Ah, vale, esa no la duda, vale, gracias. Claro, es que... Es que no lo sabía. ¿Te imaginas? Sale un soplo de aire fresco. No, no, no.